El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hace un llamado a la comunidad debido a incendios que se han venido presentando en lo corrido del año en la ciudad. Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hemos atendido un sinnúmero de emergencias, entre ellas la atención de diferentes incendios forestales, el cual llevamos un balance de 54 incendios forestales de media y gran magnitud y 183 atenciones de quemas, de desecho, manto vegetal e incendios de baja proporción. Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos, menciona que para prestar un mejor servicio y disminuir el tiempo de espera ante cualquier llamado, buscan ubicarse en otros puntos de la ciudad. Por esto estarán visitando dos terrenos que tienen previstos ubicados en la Comuna 4 y 7. Recomendaciones para esta época de fuerte verano, pero hoy hay un día muy particular, es que tengamos el tema de los medicamentos, ser muy juiciosos con esto y desgatarse completamente la persona mañana, tarde y noche. Las personas que van a salir, si hay una fuerte temperatura, utilizar sombrilla, utilizar cachucha, hidratarse completamente y por supuesto tener al día el número de emergencias, porque no queremos que estos incendios forestales se nos sigan propagando dentro del distrito, ya que hay al parecer personas que están ocasionando prender estos pastos tan secos para limpiar estos terrenos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja puntualizó que en caso de emergencias, la línea habilitada para atenderlos es el 607-670-70.